Música La verdad que sí, muy contento, hicimos un buen trabajo, había que ganar la serie y la ganamos. Bueno, una lástima a los Payscar que salieron, pero bueno, a pensar en mañana en la carrera. Me podés decir la marca, el modelo, hasta el color del Payscar, ¿no? Ya te lo sabés de memoria, tantas vueltas adelante. Sí, es una lástima que se dieron muchas vueltas de Payscar, pero bueno, creo que tengo un buen auto para mañana y a pensar en la carrera que es larga. Te dio tranquilidad. Sí, yo sabía que tenía un buen auto, creo que podíamos hacer un ritmo rápido, pero bueno, mañana vamos a hacer una buena carrera. ¿Influye mucho en ese circuito largar al lado de afuera? Yo perdí la largada, así que bueno, como la perdí yo, la podés perder mañana y larga la para mí. Música 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 Recién hasta emocionado te escuchábamos. ¿Es un desahogo esto? Sí, sí, hace casi mitad del año pasado nos desvinculamos la familia Kislin, los cuales estoy totalmente agradecido, los cuales aprendí muchísimo, pero era el momento de que hagamos nuestro propio camino. Hoy la publicidad está muy difícil y mi pasión sé que está tanto arriba como bajo el auto, son las dos pasiones por igual. Entonces, nada, era el momento de hacer nuestro camino, de tratar de aprender y cometer errores y tratar de trabajar en la parte del chasis, más allá de la de piloto. Y bueno, nada, hicimos nuestro propio camino y hoy nos está dando resultados, ¿no? Vos que estuviste adelante con Kislin y ahora estás adelante con tu propia estructura, se siente un sabor distinto, ¿no? Yo estoy feliz, la verdad, ya hoy estaba primero en entrenamiento, se nos escapó la pole con una rotura de un balancín, cosas que pasan, pero tiene otro sabor, todo tiene otro sabor. Mirá, ganar es siempre lindo de cualquier manera, pero realmente uno cuando pone tantos sacrificios, realmente creo que se saborea más, así que es nuestro caso ahora. Ojalá podamos ir por esta senda, al menos vamos a tratar de seguir trabajando en la guionada para mantenernos. ¿Qué viste desde tu auto adelante, lo que pasó y que te dio la punta? Veo que ellos, al menos el Ford, a mi referencia por lo menos fue una como 15 metros más adelante, entra muy pasado los dos. Y creo que hay un toque ahí, donde queda la Dodge cruzada y me dio para pasar por afuera. La verdad que si él seguía acelerando y me llevaba contra afuera, perdía y ganaba Pérez Bravo, así que... Me salió bien, aguanté por afuera, tampoco tenía mucha alternativa. Así que bueno, nada, pude mantener la punta de la primera vuelta y después fue una cuestión de girar tranquilo. ¿La trompa qué pasó? En la vuelta 4 de la curva 1 se cruza un perro, no sé si aparentemente sale de alguna tribuna o algo, se escapó y estaba yendo y viniendo el perro, lo pude esquivar por muy poco. Y la última vuelta no, se cruzó justo enfrente del auto, justo en el raíz de giro, ya venía doblando, no era que podía hacer otra cosa y lo agarré. Y me preocupó un poco porque quedó un poco mal la trompa. Así que bueno, vamos a tratar de seguir trabajando para que esto que pasó nada, por mantenerlo.